Así lo manifestó la presidenta de Zonas Francas del país, Luisa Fernández, quien puntualizó la importancia del mismo. Totalmente de acuerdo, pero el gobierno está haciendo los esfuerzos porque eso sería facilitar la entrada y salida de todas las mercancías para toda la región del Cibá. Fernández dijo que el año 2017 fue un récord para el país en las diferentes exportaciones con unos 5 mil millones de dólares en beneficios, conllevando a aumentar a un 62%, la misma en las zonas francas del país. Pero ya lo que fue el año 2017 hubo récord de exportación de 5 mil 900 millones de dólares, cifra nunca alcanzada. Las exportaciones de Zonas Francas ocupan ya el 62% de las exportaciones totales y ha habido una simbiosis sector público, sector privado para que en el año de las exportaciones alcancemos cifras nunca alcanzadas. La funcionaria dijo que se tomarán como medidas realizar acuerdos públicos privados con la finalidad de que para el 2018 sean mayores las exportaciones en la República Dominicana. Para Noticias 55, Marisela Gutiérrez.